Día de furia en pleno centro de Temunco. Los protagonistas, dos conductores. Uno de ellos, chofer de este camión tres cuarto. El segundo, propietario de este Chevrolet Corsa. Una discusión entre ambos por un espacio para estacionar. Terminó en una violenta pelea. Que comienza con esta peligrosa maniobra del conductor del vehículo mayor. Quien abalanza el camión con dirección al segundo individuo. Este, al verse agredido, extrae una horqueta. Herramienta con la cual golpea en varias oportunidades al camión. De repente escuché unos gritos. Unos gritos y unos vidrios quebrados. Y ahí cachamos que era un tipo que andaba con una horqueta. Esto para sacar paja. Esas cosas con púa. Y con eso le reventó los vidrios al otro. El conductor del camión arrancó para allá porque iba manejando. Y el otro, mientras le rompía los vidrios, pasó el semáforo y se volvió para acá a pelear a mano limpia. Claro, como lo señalan los testigos, el pleito no quedó hasta ahí. El chofer del camión volvió a buscar a su oponente. Lo encaró para luego pasar a los conatos. Un tercer individuo, este hombre de jockey gris, copiloto del automóvil, entró a escena amenazando con un cuchillo al camionero. Solo la llegada de carabineros detuvo la pelea. Las imágenes de las cámaras eran evidentes. Los tres sujetos fueron detenidos y formalizados ante la justicia. Estas personas comenzaron a agredirse mutuamente y a causarse daño en los vehículos que ellos conducían. Es por eso que el escándalo público que esto generó, se llamó funcionando a los carabineros, es que llegaron a un lugar aprendiendo a los imputados. Se encontró en el poder de los imputados un arma blanca, un elemento metálico tipo orqueta. Y es por eso que se les pasó control de detención al día siguiente. Y en esta audiencia se les requirió por los delitos de amenazas, daños y lesiones en forma recíproca. Dos acciones prácticamente criminales de parte de ambos protagonistas. Afortunadamente, nadie resultó con lesiones. Negres.